Hoy por lo suizo para mí es una parte muy muy importante de mi vida y bueno y es una manera de expresar lo que vamos sintiendo. Es una aventura constante y eso me gusta a mí. Hoy en día es una filosofía de vida hecha práctica. El querer compartir lo que uno es, lo que uno hace, como uno piensa, como uno actúa, como uno comparte, tiene un nombre, Perro Suizo. Yo le dije el día que me muera quiero que venga a tocar mi gloria. Es una banda alegre, exactamente, es una banda alegre. Nos encontramos los cinco pensando y teniendo la ilusión de poder hacer lo que estamos haciendo y a veces nos sentimos muy contentos por poder lograrlo. Es muy difícil pero se logra. No me parece que sea casual esto de que toquen en clubes de barrio. Esto de la familia no es solamente perro y la familia de los músicos de perro. No me parece que ellos conciben el encuentro de la música de esa manera. No me dejas ser yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es como decimos, está yo por acá y toco por allá. Todos los días hay novedades, todos los días hay cosas para hacer, todos los días hay cosas para activar, o sea es parte de la vida de uno. Yo creo que el segundo paso es que podamos vivir de esto y que vivamos para esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?